Estamos con el doctor Víctor López Orihuela, sindicado por algunos medios de comunicación a quienes le hemos escuchado hasta la saciedad en estos últimos días, como el que había provocado todo este rescrebajamiento entre Mainas y Gorel. Es más, las palabras, declaraciones vertidas del jefe de imagen en, si no me equivoco, pro y contra y ahora lo sacaron, él dice es una bronca personal, algo así dice el señor Paniagua, entre Quispe y López. Es decir, esto ha jalado cola para que Adela y Fernando se peleen, incluyendo los cónyuges de cada uno de ellos. Vamos a conversar con él y también escuchar, por supuesto, su verdad. Doctor, buenas noches. Lucho, muy buenas noches. Un saludo cordial a tu vasta teleaudiencia y como siempre... A tus órdenes. Doctor, se le indica a usted muchos que definitivamente podría ser esto lo que ha pasado entre Mainas y la región, algo provocado por usted y el ex consejero Quispe Farro. ¿Qué nos puede decir de este tema que ha llegado a una crisis tremenda en realidad? Primero que quiero negar enfáticamente esa versión no solamente antoja Isa, sino irresponsable y yo diría hasta cobarde. Y te voy a explicar por qué, Lucho. Las veces que a mí me han entrevistado y preguntado por el señor José Quispe Farro, yo he manifestado con total objetividad mis opiniones y a pesar que he recibido de él adjetivos calificativos, obviamente yo no he caído ni voy a caer en ese juego. Pero no es él, es el entorno, su nuevo entorno al que hoy accede él. Yo me fui a la Municipalidad Provincial de Mainas de manera voluntaria los primeros días de diciembre. Y me fui después de haber entregado a esa Municipalidad esfuerzo, trabajo, dedicación, experiencia. Y logramos estabilizar un gobierno que en marzo del año 2014 yo lo encontré en una situación bastante precaria, donde había personas que hacían de la Municipalidad su chacra. Y no tengo por qué mencionar nombres porque los trabajadores de la Municipalidad saben a quiénes me refiero. Recibí el espaldarazo de la alcaldesa y me sentí orgulloso por ello y logré hacer ese trabajo. Y hoy tengo la oportunidad de agradecer los conceptos vertidos en los días, al inicio de esta semana, por la parte de la señora alcaldesa que espero y lo tomo con sinceridad. Porque ha dicho cosas tan importantes para mí, que demuestran que mi relación con ella ha sido totalmente llena de lealtad y sobre todo de carácter funcional. Yo no tengo en absoluto discrepancia alguna con ninguna otra persona y menos con ella. Pero el tema funcional es una cosa, pero el tema político es otra. No olvide que la misma alcaldesa declaró en el programa de Nancy Alarcón que el presidente Meléndez, con fecha dijo inclusive a la alcaldesa, que Meléndez le dijo, ten cuidado con Víctor López y con Doris Paredes. ¿Qué puede decir de esto? Porque no creo que la alcaldesa mienta sobre esta situación. Vamos a suponer, vamos a hacer la hipótesis de que eso sea cierto. O sea, ¿no le cree usted a la alcaldesa? No, no es que no le cree a ella. Lo que no creo es que Fernando le haya dicho eso, que es diferente. No, es casi lo mismo. No es lo mismo y te voy a decir por qué. El día 5 de octubre en que se desarrollan las elecciones y la alcaldesa es un día como alcaldesa a partir del 1 de enero de este año. Yo mismo le planteé la necesidad de conversar acerca de mi retiro de la municipalidad, porque mi compromiso con ella era hasta el 5 de octubre. Ya. Esa conversación se fue postergando, postergando, hasta que en un programa de una colega tuya, yo tuve la oportunidad de anunciar voluntariamente mi retiro antes del 31 de diciembre, por un tema de carácter ético, no legal. Porque entendía yo que siendo Doris, pare, la primera regidora, mi pareja sentimental, y quien iba a asumir las funciones el 1 de enero, me parecía correcto no generarle más problema de lo que podría generar mi sola presencia. Usted se va por la puerta ancha, May. Yo me voy por la puerta ancha. Pero ¿por qué el 15 empiezan las antipatías? Sin embargo, desde días después de las elecciones, se empiezan a tejer versiones acerca de que Doris estaba planteando algún tipo de situación, de escenario para ser la alcaldesa. Mira, yo no tengo la culpa, ni nadie tiene la culpa, que Doris Paredes haya solicitado licencia meses antes de la elección para hacer la campaña en toda la provincia de Maynard. Y de esos son testigos, Genaro Alvarado, que la acompañaba a los lugares más distantes de la provincia. Y juntos caminaron la provincia con mucha anticipación y en un trabajo denodado que a veces tomaba casi todo el día, desde muy temprano hasta muy tarde. Esa situación generó, entiendo yo, en el entorno de la señora alcaldesa, una suerte de nerviosismo. Y empezaron a alejar de la municipalidad a personas que tenían un grado de amistad con ella, sin entender que ella, siendo de planta, tenía mucha amistad, como lo tiene hasta ahora con trabajadores. Retiraron a aquellos funcionarios que fueron propuestos por ella cuando ella fue gerente municipal. Y no solo eso, dieron instrucciones para de alguna manera empezar a bloquearla. Ante eso, la reacción natural de todo varón es sacar cara por la pareja. A mí me prohibieron, hasta me dijeron que por qué yo tenía que hablar a nombre de ella. ¿Cómo no voy a hablar? ¿Y quién le prohibió eso, doctor? Bueno, la gente de su entorno creía que ella debería de hablar por sí misma. Y yo decía, pero entonces, ¿para qué está la pareja? ¿En la gente de su entorno estaba el señor Roosevelt Ferris? No voy a referirme a nombres porque yo no vengo a señalar irresponsablemente. Lo que sí te puedo decir es que se generó una atmósfera totalmente contraria a ella. Eso motivó que yo, de manera quizás impulsiva, tuviera que generar una conversación de un viernes a horas seis, seis y media de la noche. ¿Después que asumió o antes que asumió? Después que asumió, estamos hablando ya de fines de noviembre, fecha en la cual le comuniqué mi voluntad de retirarme. Ya. Yo hubiera esperado cualquier motivación para, de alguna manera, condescender. Me sentí incómodo porque había funcionarios que habían llegado a la municipalidad con el justo derecho, con la calidad de alcaldesa. Ella tenía la alternativa de señalar a quien quisiera, pero yo también tenía la alternativa de retirarme ante la incomodidad que generaba este hecho. O sea, este reclamamiento empieza en noviembre. No ahorita. Mucho antes, no, mucho antes de noviembre. Yo he sido tolerante, he tratado de llevar la fiesta en paz, he tratado de recomponer esa relación. Ahorita ya no es tolerante en este caso. No, sigo siendo, Lucho, porque ¿sabes qué? A mí me ha enseñado la trayectoria en gestión pública, que un funcionario público no debe esperar reconocimientos. Ya. Que uno esté en la obligación de servir por el, no solamente porque recibe un dinero del Estado, sino porque también tiene una formación social, una ética. Y donde lo he hecho, lo he hecho con cariño, al margen de que uno pueda percibir una remuneración y que hay que corresponder a esa remuneración. Muchos esperaron que yo todavía me quedara unos días más, pero no. A los dos, tres días renuncié de manera irrevocable y me fui, como tú dices, por la puerta grande. Ya. A mí no se me pudo hacer ningún cuestionamiento, ninguna naturaleza. Entregué, me entregué en cuerpo y alma a defender esa gestión con argumentos. No solamente la gestión, sino que ha sido también, ha sido también abogado personal de la alcaldesa, ¿no? Lo dijiste la vez pasada. He sido abogado de ella y el estudio, el estudio mío ha sido, ha tenido acompañado esos procesos de vacancia que se le plantearon de manera poco sustentada. Retorno a lo anterior, doctor, porque sé que en televisión el tiempo nos gana mucho. La alcaldesa Jiménez Mera ha mentido en el programa de Nelson Alcón al decir esto, porque en estos juegos de que te voy a decir la verdad, porque eso empezó el presidente en este programa, la alcaldesa también dijo eso. Voy a confesarte algo, Nancy, con fecha y todo. El 15 de enero, visitando la planta de tratamiento, mi presidente, eso es la frase que ella dijo, mi presidente me dice, ten cuidado de Víctor López y de Doris Paredes. A ver, Lucho, yo te pregunto. Yo he apostado por una opción. La he defendido como muy poco lo han hecho. ¿Estás refiriendo a Adela Jiménez? Me estoy refiriendo a la gestión de Mainas durante la época en que fui gerente municipal. Lo he hecho por convicción. ¿Tú crees, conociéndome tú a mí, que yo sería capaz de destruir aquello que construí? No lo voy a hacer. Nunca lo he pensado hacer. Doctor, no se trata mucho de lo que yo crea, sino de lo que ha dicho la alcaldesa. Yo no estoy diciendo que estoy acusando. A eso voy. Lo que he dicho es una autoridad elegida. A eso voy. Si desde octubre se empieza a gestar toda una atmósfera contraria, primero contraria a Doris y luego contra mí, ¿tú no crees que pudieras haberse dado el caso hipotético de que también el presidente recibiera esos comentarios que le generaran una opinión en ese momento? ¿O sea, crees que Meléndez ha estado mal influenciado? No, yo creo que a Fernando Meléndez le han comentado una parte del problema. Cuando él me da la oportunidad a mí de explicarle la situación, obviamente las cosas se demuestran que es lo contrario. Y el tiempo se está encargando de dar la razón. Quienes se están confabulando contra la alcaldesa no somos nosotros, vale decir, Doris y yo. No, porque yo en lo particular no tengo tiempo. Trabajo de 7 de la mañana hasta 2, 3, 4 de la mañana. Yo tengo las evidencias, Lucho, y te lo manifesté en una oportunidad. Yo tengo la evidencia de que uno de los que quiere desestabilizarle es Jorge Washington, Gui Magadea. Y lo digo con nombre porque tengo la prueba plena de que eso es cierto. Cosa que le he manifestado a la alcaldesa a través de un mensaje. ¿Y quién le está dando esa oportunidad a Jorge Washington? Porque él no tiene trabajo ahora. ¿Cómo financia sus temas? Bueno, yo tengo el audio donde él, de propia declaración, manifiesta ser el que ha empezado a desestabilizar y hacer pelear a Doris con Adela. Le dije a la alcaldesa, alcaldesa, tengo una prueba plena que puede mostrar quién está detrás de lo suyo. Me dijo, ok, doctor, coordinamos. Tengo los mensajes de texto en el teléfono. Pero adicionalmente a eso, Lucho, nosotros no estamos detrás de un interés particular. Yo he conversado mucho con Doris. Doris ha estado, incluso, y ahora te lo puedo decir categóricamente, Doris evaluó seriamente la posibilidad de no juramentar y generar la causal de vacancia. Estuvimos decididos incluso a hacer el cambio domiciliario hacia Lima para poder generar la vacancia. Pero después ella misma dijo, no, yo voy a demostrarle a todo el mundo que he sido electa regidora y voy a terminar siendo regidora. Perfecto. Quispe Farro también se dice que se va porque usted entra al gobierno regional de Loreto y como él no tenía red de acción, ahí Quispe Farro busca dónde desempeñarse, que fue hasta donde ha llegado hoy a Mainas y a Cedaloreto. Permítame decirle, yo no tengo otra manera que hablar con la verdad. Esa es una cobardía. Primero porque él ingresó los primeros días de enero al gobierno regional y entiendo que fue para ser asesor del consejo regional. Nunca fue asesor del presidente de la región. Yo entro a la asesoría de presidencia de la región, que son dos vertientes diferentes. No sé cuál habrá sido el tipo de relación que él ha tenido dentro del consejo regional y dentro del gobierno regional. Yo nunca crucé palabra más que una vez que nos encontramos muy cerca de mi estudio, en el Girón Yabarí, y nos saludamos afectuosamente. Los adjetivos han venido de él, no de mí. Yo sé que sin hacer público dice de mí que soy lobista, que soy parte de la mafia, que soy esto, que soy lo otro. Eso le iba a preguntar después. Dice que usted vino antes y ha sido parte de gestionar esta obra de la Cantario que hoy no sirve. Bueno, eso es insultar la inteligencia de la gente. Porque yo no sé qué lobby podría hacer con los alcaldes cuando quien era la contraparte nacional era el gobierno regional. Por favor, creo que hay que respetar la inteligencia de las personas. Yo pregunto a los alcaldes de entonces, incluida Mirna Villacorta, cuando yo he sido funcionario del Estado en el gobierno central, he tratado de abrir las puertas de los ministerios para todos los alcaldes sin distinción. Yo le he dicho públicamente, mi único contacto fueron los primeros días de enero del 2010, fecha en la cual el presidente electo se acercó al Ministerio de Vivienda. Y recuerda tú que las relaciones con él no eran muy buenas, porque él aducía que yo había sido el que había asesorado a Juan Carlos del Águila para las denuncias contra él. Eso motivó que en los primeros días de enero del año 2007, cuando yo era funcionario del Ministerio de Vivienda, yo le preguntara a él, presidente, ¿tiene alguna objeción para que yo participe de esta reunión con el ministro? Y me dijo, no, no tengo ningún problema. Y ahí se conversó una serie de temas. ¿Y eso fue en qué año? En el año 2007. ¿2007? Y recuerda que yo en junio del año 2007 salí del Ministerio de Vivienda a poco de menos de seis meses. ¿Y de dónde sacan esas versiones entonces el ex consejero Quispe Farro? Yo lamentablemente no sé cuál es su fuente. ¿Por qué él se incomoda con su presencia de usted en el gobierno regional? Bueno, él se incomodará de su problema, el mío no, porque yo no me incomodo con su presencia. Y es más, cuando me han pedido opiniones, yo he sido totalmente objetivo. He sido tan objetivo que jamás he mencionado ni su nombre y menos sus condiciones. Respeto porque creo que es un hombre valioso para la lucha contra la corrupción. Respeto porque es uno de los pocos que se ha dedicado a investigar los temas de basamento legal que irresponsablemente han sido llevados a cabo para financiar de manera irresponsable y defraudando al Estado y a los vecinos esta inversión de más de 800 millones de soles. Lo respeto porque creo que puede aportar muchísimo a esa investigación, pero tampoco puedo aceptar que yo sea parte de un tinglado en el que, qué curioso, ¿no? Víctor López, electo presidente de Sea Loreto, lo primero que hace es ir al Ministerio de Vivienda, aclarar la posición de Sea Loreto y decirle, señores, la información que tienen ustedes está equivocada. La Petar se ha inundado por tales, tales cosas. Voy a SUNAS, que es el ente regulador de las empresas del agua, y le digo, señor, el presidente don Fernando Momí, que es presidente SUNAS, llama a todos sus gerentes para que me escuchen la versión que les expongo. Y yo les expongo en el mes de abril, para entrar mayo, toda la situación. Y él en ese momento toma la decisión de enviar una supervisión acá. Y el resultado de esa supervisión que dura unos meses, en agosto, presenta el informe de SUNAS, que por disposición del directorio fue comunicada a la OPIP, a pesar de que no era ente regulado. Pero siendo que esto ahora iba a ser entregado hacia el Auleto, consideramos pertinente comunicar. La OPIP de entonces hizo oídos sordos. La OPIP de ahora sí escucha. La OPIP de hoy está actuando, creo que dentro de los parámetros de resguardo a la legalidad. Sin embargo, ha tenido hasta hace poco unos funcionarios ahí, que si no salen en la prensa, no los separaban. Yo te voy a hacer un... Y yo ahorita también le hago la pregunta al caso. Me acaban de dar el dato que dentro de la OPIP está trabajando aún el señor Roque Dávila, asesor de ingeniería, asesor de la dirección de ingeniería de la OPIP, quien era el brazo derecho de Rospigliosi, y que aún hasta ahorita está trabajando en la OPIP. Y ha estado trabajando también anteriormente con la gestión pasada. Porque se sigue manteniendo a gente que en todo caso ha trabajado y ha armado todo lo que hoy estamos viendo. A ver, Lucho. Cuando se da la denuncia acerca de que en la OPIP estaba el señor Rospigliosi y estaba una señora... Walter Ríos Babilonia. Walter Ríos Babilonia. Y la tesorera y otra persona más. El primero en coger guantes fui yo. Ya. Y con el presidente socializamos el tema y me pidieron establecer una medida. En menos de 24 horas dimos el camino para que estos señores sean retirados de la OPIP y fueron retirados gracias a la denuncia periodística. Y tú me dirás, pero ¿por qué siendo asesor no tuviste...? Yo no tengo por qué tener conocimiento de todo lo que pasa en... Y menos en la OPIP. Pero sí los que están teniendo la OPIP. Ah, por supuesto. Y ahora es por eso que le pregunto. ¿Por qué los de la OPIP, que conocen con quienes usted sí conversa, no saben de estos casos? Ese es un tema que hay que preguntarles a ellos. Yo una vez más cojo el guante y mañana mismo me voy a dedicar a saber qué es lo que está ocurriendo, cómo... Lo primero que sé es que ese señor no es de planta, no es régimen 728, está contratado hace un mes, es lo que me han informado. Sin embargo, si hay esos antecedentes, yo creo que por un tema de corrección hay que retirarlo, porque hay que ser transparentes en todo. Pero déjame decirte algo. Mira, yo tan respetuoso y el presidente ha sido tan inteligente que frente a los cuestionamientos que se daban sobre mi persona, cuestionamientos infundados, voluntariamente yo me... retiré del tema del alcantarillón. No opiné nada más que aquello que me preguntaban con base legal. A mí no me han visto en la OPIP ni reuniéndome, ni coordinando, ni nada en absoluto para no distraer la atención. Pero cuando hay que tomar medidas de esa naturaleza, obviamente estoy para aportar con mis conocimientos y resolver los problemas. Hoy estamos preocupados porque nosotros dijimos durante todo el año 2014 que las pistas se iban a hundir. y nos contestaron de diferentes modos, formas y hasta compresión. Y las pistas se están hundiendo. Dijimos, hay el riesgo de la vulnerabilidad de la PETAR. Y hoy día se está viendo. Y hace unos días yo mostré un plano que es resultado de los estudios que recién se hicieron después de construir la PETAR, donde se demuestra que hay tres zonas fangosas. Creo que alguna vez lo traje a tu programa. Y qué curioso que el primer evento sea en la primera zona fangosa. El segundo evento en la segunda zona fangosa. Y el tercer evento este que se ha dado, está muy cerca de la tercera zona fangosa. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Ha habido irresponsabilidad? Tremendamente. ¿Ha habido corrupción? Tremendamente. Termino con esto, doctor, porque el tiempo me ganó. ¿Te sientes cómodo en el gobierno regional, Loreto? Mira, este... ¿Más cómodo que en Mainas? No, son dos cosas diferentes, Luis. Lo primero que me... Tienen los mismos radios de acción. Ayer eras gerente municipal, donde tenías toda la visión macro, y acá le asesoras al presidente regional de manera macro. A ver. ¿Estás por ahí? A ver, Lucho. Gracias al respaldo de la alcaldesa, yo era el gerente municipal con plena... El ejecutivo. El ejecutivo. El ejecutivo. Hoy no soy ejecutivo. Soy la persona que orienta las decisiones. Él es el que le dice las cosas al presidente. No solo yo. Claro, somos varios asesores importantes, entre ellos está Ernesto Dávila, y hay más asesores prestigiosos que de verdad contribuyen. ¿Estás más cómodo en el que Mainas? Periodativamente se han referido de que Fernando está cometiendo errores. Pues esperemos los días para demostrar cuán equivocados están, porque a los políticos y a las autoridades políticas hay que medirlas por los resultados. Y en breves días, Lucho, vamos a dar, vamos a decir un informe de evaluación de los 60 primeros días. Perfecto. Y esperemos que las cifras y los indicadores demuestren y hagan comer las palabras a aquellos que han dicho cosas inadecuadas. ¿Crees que estás orientando bien el camino? No, es que no soy yo. A pesar de todos estos vendavales que hay. Es que no soy yo, Lucho. Ya. No soy yo, es un equipo. Yo lo único que hago es ser un modesto jefe de la oficina de asesoría general. Tengo que personalizar porque contra ti vienen las cosas. Por eso me refiero a eso. Bueno, gran favor que me hacen generándome mitos sobre mi persona. No es la primera vez. Pero lo que te quiero decir es ojalá hubieran más Fernando Meléndez para que los conflictos que se generan otros vayan siendo resueltos por nosotros. Mira, te voy a comentar algo que quizás no estoy autorizado a decirlo. Fernando Meléndez ha estado días y días tratando de que la mesa de desarrollo de las tres cuencas donde existe conflicto por el tema de explotación petrolera se resuelva. El día viernes para asado estuvimos en PCM. Y Fernando estuvo hasta las cinco de la mañana para que al final la irresponsabilidad de algunos funcionarios del Poder Ejecutivo retiraran de la redacción del acta final, de la matriz, una resolución, una norma legal que en diciembre del año 2014 aprobó el Ministerio del Ambiente. ¿Y qué decía esa resolución? Decía, esta es la directiva o es el reglamento que regula las valorizaciones de los ecosistemas. Una norma del Ministerio del Ambiente que no la querían poner en un acta. ¿El gobierno nacional es culpable de lo que está pasando ahorita en Andoas? El gobierno nacional es culpable de que no se haya resuelto el sábado pasado el problema, el gran conflicto con los hermanos nativos. Y esa perspectiva, Lucho, es diferente a la de un gobierno local. Nosotros hoy estamos pensando en temas macro, en temas regionales, estamos pensando en las diferentes provincias y distritos de la red. Me queda un minuto, doctor. No me ha respondido la anterior pregunta. ¿Estás más cómodo en el Gorel o el Gorel Loreto, que es ahora, que en Maines? Yo diría que siempre me he sentido cómodo en los lugares que he trabajado y cuando me siento incómodo, la única carta que me queda es el de la renuncia. Por ahora, me siento cómodo trabajando al lado de Fernando Meléndez, que además es incansable. Ayer yo tiré la toalla a las 1 de la mañana, sé que él ha culminado su trabajo a las 5 de la mañana y de ahí a partir yo en vuelo hacia Lima. Y esa es la dinámica. Listo, doctor. Muchísimas gracias. Me ganó el tiempo. Las gracias a ti, Lucho. Muy amable. Vamos a un corte. Regresamos con lo último de Contraloso.